Música Bandita como estan? Bienvenidos sean a La simulacion Al canal 49 y este Interactivo y Ojala llegue alguien por aqui, vengo de Rapido, ando corriendo Tengo un monton de actividades Pero un monton de actividades neta Y este Pero bueno vamos a nos echar, tenemos que jugar el partido Vamos contra las panteritas Saludos a youtube, saludos a toda la banda Que esta aqui Vamos al partidito rapido contra las panteras En nuestro, ya saben que en nuestro Simulacion de temporada En franchise Pues a ver que tal nos va Continuamos Las netas les mentiría si les digo que he entrenado He entrenado muy poco Llevo un record pesimo en mis simulaciones, llevo un ganado 3 perdidos, solamente le he ganado Los Seahawks, perdí con Denver, perdí con las Chicago, perdí con Quien fue el otro, Denver, Chicago Este Ah no me acuerdo quien fue el otro Pero bueno, perdí Solamente le he ganado a los Los Seahawks, así que Este Vamos a echarnosla Si no llega nadie, ni modo Tenemos que jugar el partido y es la simulacion Y tocan las panteras y es domingo Miren 1-3 y las panteras 3-1 Creo que es muy probable Que voy a chafear, pero no importa Vamos a jugarlo Venga, 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 venga Si se puede Lo que bien se aprende nunca se olvida Dice por ahí No, entonces Problems, goliners Todo bien, todo bien Mi hermano, the problems No, no está la La secretaria, no suena Miré, sonar, a ver ¿Por qué no suena? O sea, la que tengo yo muy Muy bajito el volumen No, ahí está The problems 19, the problems Goliners, todo bien, todo bien hermano Vamos a echarnos el partido contra las panteras Vengo de rapidísimo Vengo corriendo a cabo y me voy corriendo Porque tengo un compromise Pero aquí estamos Nunca les fallo Ya no les voy a fallar esta temporada Ya dije que no les voy a fallar Y no les voy a fallar Rubens, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Estamos acá, estimado Pablo Estamos, qué chido hermano Qué bueno No suena la secretaria No sé si suena la secretaria Creo que no suena Ni modo, ya ahorita no estoy No puedo estar ajustando estas cosas Déjenme ver si puedo Pero no creo que ¿Quién sabe a qué se deba? Este Ya, ya sí Tomo, los voy a ir leyendo Tomo, los voy a ir leyendo Anogues 28 Ya estamos acá, estimado Pablo Vientos, qué chido hermanitos O sea, reformos contra las Panthers Contra los Carolina Panthers Antonio So Dice Vamos a sacar a Alaya Mitchell, ¿no? Y vamos a sacar a No sé cómo está ahorita el roster Dice Pero Si se oye la secretaria Yo creo que ya lo actualizó Madden Supongo que tiene que tener a Jimmy G Como coreback Ahí está el panaderito Al cual yo creo Yo pienso Yo siento Que lo van a hacer pedacitos El señor de igbosa y compañía Por fin puedo unirme Hace tiempo que no estaba en ti Entonces este Ah, creo que ya vi ¿Cuál es el show? ¿Es el micrófono? No, no es el micrófono A ver Tengo aquí a mi staff, ¿eh? No, mira, si suena El audio de aquí Sí suena a la secretaria Ah, sí Ah, ya Creo que medio suena Ah, todos son los mismos Vamos, naínos Es aquí Es aquí ya Entonces sí se oye Va, ya está Ya está Gracias, gracias Gracias por la ayuda Estamos Vamos Anogues Venga, vamos Ahí está este No sé quién Digimur Su receptor Ojo con ese señor Que lo está haciendo bien Pero Yo confío en que los Niners Les vamos a dar A los A los A las panteritas Pateamos Pateamos Ahí si alguien Ahí si alguien lo vio Cuénteme Cómo estuvo Si no se durmió Antes de que acabara Bueno Aprovechando que va a entrar la ofensiva Vamos a hacer el cambio ¿No? Vamos a hacer el cambio En nuestro depth chart Anogues 28 Dice El partido de ayer estuvo de la patada Sí, gacho De plano Es lo que estuve leyendo por todos lados 19 guión bajo de problemas Dice Ese partido de los broncos fue pésimo Yo sí me dormí jaja Estuvo peor que el de los Niners contra los broncos Dice Puras patadas Parecía soccer Me atacan mucho las zonas del centro Creo que voy a tener que cambiar mis Y ya regresan Jason Barrett y Jimmy Ward esta semana Dark Suga Dice Señores Buenas tardes Buenas tardes Dark Suga ¿Cómo estás? Bien chidos hermano ¿Tú qué tal? Ahí estaba Ahí estaba Un fanga Casi se la lleva Ahí hubo un castigo ¿Qué fue? Offside mío ¿Cómo creen? ¿Haces al Sajir? Ah, también tengo que sacar al Sajir que está lastimado Bueno, no Estamos teniendo cuenta que está sana Ay, como cambio de dirección No puedo creerlo Saludos a Dark Suga Dark Suga Noguez a Problems A Problems Antonio Su Si se oye vientos Ahí está ya Dark Suga Dice El Madden debería actualizarse conforme a las lesiones Sí debería Dark Suga Estoy completamente de acuerdo Sí debería No sé por qué No No sé por qué no lo hace 19 guión bajo de Problems Dice Se sabe algo de Trent Williams Ay, no puede ser Pues está fuera de 4 a 6 semanas Lleva la primera Yo creo que le faltan mínimo otras 3 O 5 semanas Más o menos Dark Suga Dice Pero esta OL se vio mejor que en las primeras semanas Pues es que están poniendo de bloqueadores extras a A Kirol y a Jucheca hermano Entonces eso Pues obviamente está ayudando Sí, sí llegó Digamos que en lugar de tener 5 lenieros Casi casi tenemos 7 Y estamos atacando Básicamente por tierra Y este Por ahí le pues lo que se puede Ay, hijo de su madre Ahora me está tirando a los flats Touchdown ¡Puede ser! Básicamente George Kirol Está sirviendo como detacle Derecho y izquierdo Bien, entonces mi buen Gerald George ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde estás? No, no nos llegué a la escuela Pero nada más dinos que estudias Pero ya me voy a ir Está bien hermano Primero la escuela Primero la escuela Me conecté ahorita Este, ya ¿Qué les digo, no? Gerardo Dice Estoy en secundaria Nos vemos Cuídense hermano En la secundaria Echele ganas Gerardo Echele ganas Primero la escuela La próxima transmisión Ahí nos vemos En la próxima hermanito Sí, claro que sí Gerardo Dice Adiós Cuídense hermano Cuídense mucho Dark Suga Dice Yo sigo en la chamba Pero ya es viernes Ya es viernes hermano Viernes Gracias a Dios Es viernes Bien Vientos 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 Las panteras Creo que hay que correrles el balón Son buenas contra la curia Pero son mejores Divo, 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 Divo Y hay que utilizar al señor Divo Samuel Así ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora Eju Bien está Todo por tierra señores Todo por tierra Vamos a desbaratar a las panteras Ah, no puede ser Fumbo Fumbo Dice Pablo Vas a ir al de Niners Versus Tampa En el Azteca Niners contra Tampa En el Azteca ¿Ese cuándo es hermano? Vean lo que me hace la máquina ¿Cómo va a ser eso? Fumbo No, el de los Niners Contra los Cardenales En el Azteca Casi voy a ir a armar Anogues 28 Dice En diciembre En diciembre Niners Contra Tampa En el Azteca Pasó mi hermano Creo que andamos Con sentidos de Temporada Ocho Aquí anda el Floki Aquí anda el Floki Aquí anda el buen Floki man Espérate Floki Dark Suga Dice Las más de 200 yardas De Debo Después de la recepción Anogues 28 Las más de 200 yardas De Debo Después de la recepción Perdónme Pacheque Dice Si andas Pacheco hermano Porque yo Ese juego si dije Ah caray Solo que nos veamos En post temporada Y lo jueguen aquí Me está distrayendo el Floki No se vale Ay Así no voy a poder Ganar La neta Me está haciendo Mucha trampa La máquina Y así no se vale Dark Suga Dice El de Tampa Está de promos Si ganas En el Wins Stop No Ah si es así Pero hay una promoción Ahí nomás De Ah casi Hay una promoción Ahí no Que puedes Pero es ir A ver el juego Allá En San Francisco No es que vayan A jugar aquí Ya está Ya está Ya está Ah esta es crucial Porque si me anotan Ya chafié Bien Bien Ahí está Bien Bien Si señor Si señor El Jimmy El Jimmy vs lo que queda De Brady Ya sin señora No es lo mismo El Jimmy vs lo que queda De Brady Ya sin señora No es lo mismo Y luego el Antonio Brown Ahí se pasó de lanza Debo decir Que eso no estuvo Chido Pero es que el Antonio Brown Tan loco Cero miedo Cero miedo Cero miedo Ahí está Nueve yarditas Bien Bien está Se quiere meter El Floki No sé si lo escuchan Pero No se puede chavo Estamos Estamos jugando Floki Tienes cuantas yarditas Ocho yarditas Muy buenas Anogues 28 Pausa los uñitos Que le pasó Al Russell Wilson Le bajaron La espuma A su chela Es que lo de Russell Wilson Si es increíble Y mira que su defensiva De panteras No está tan buena No pues no Mi sobrino Que le va a los Seahawks Me decía Russell Wilson No es tan bueno Como ustedes Creen Y yo decía Estás loco Es de los mejores Cureback Que hay en la liga En este momento ¿Cómo estás mi Frankuti? ¿Cómo estás? Aquí estamos Mira Rifándonos Contra las Contra las Panteras De Carolina A ver Que tal Nos va Ya iba yo Muy buen avance Me hicieron un fumble Afortunadamente intercepté El partido de ayer Fue para dormirse Bien Es lo que todos Están diciendo Ni siquiera he visto Las highlights Neta Que no he tenido Mucho tiempo De hacer Muchas cosas Pero si me dijeron Que estuvo bien Para el perro Entonces Mi sobrino Me decía Russell Wilson No es tan bueno Como mucha gente Cree Lo siguió Desde hace mucho tiempo Le decía Estás loco Russell Wilson Es de los mejores Curebacks Que hay Yo sigo creyendo eso Pero es que Pareciera que con Denver Si no tiene a Pete Carroll Parece que no saben Cómo hacer Que mueva el balón Del señor Frankuti 911 Dice Si están bien salados Los broncos Bueno si se les aplicaron Gacho los Seahawks Si La neta si Dark Suga Y quien ganó Porque ni sé Quien ganó Supongo que Se quejaban de nuestro partido Versus broncos Pero el de ayer No tuvo madre Ahí está bien Si señor Es lo que les decía No sé si estuvo Más aburrido Que el nuestro Digo nosotros Lo disfrutamos Porque eran los Niners No pero Quiero pensar Que aquellos señores Este Estuvo también De hueva Dark Suga Tiempo 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 Ganó Indianapolis Y de churro Ganó Indianapolis Y de churro ¿Cuánto quedó? Cuéntenmelo Todo al rato veo las highlights Porque la neta si no lo vi ¿Para qué les miento? No lo vi Dark Suga Dice 12-9 En la novena alta Ahí está Touchdown señores Touchdown Season Fíjate que como dicen Los aficionados de Seattle Wilson ya venía a la baja En los últimos años Con ellos Con ellos Pero sin buena HCC Si da hasta lastima Ver eso Es que se quejó Wilson siempre se quejó En Seattle De que no tenía línea ofensiva Y no tenía línea ofensiva Con Denver Parece que tiene mejor línea Y ni así la está armando El muchachón Y este Dice Al Russell le pasó lo mismo Que al Cam Newton En Patriotas Pareciera que sí amigo Y me decía Que aquel Super Bowl Que ganó Seattle Lo ganó gracias A la defensiva Y al modo bestia Lo cual creo que Tiene mucha razón Yo creo que Russell Wilson Es un buen coreback Pero no está listo Para Para él cargarse Al equipo No lo sé Después de la Legion of Boom Ya no pudo con Seattle Dark Suga Dice Las decisiones De Wilson Teniendo receptores Solos No los vio Son un desastre Los broncos ¿Quién llora Pablo? Es el Floki Es que le cerré la puerta Porque vino aquí A distraerme Se me trepó Y qué tranza Pero el desgraciado Hasta en este nivel Tan deplorable Nos ganó como siempre Que vergüenza Pero no hablar De lo más Sí, sí Te entiendo amigo Ni hablar F Contreras 316 Dice Hola banda ¿Por qué hablan Del cucaracho? Estamos hablando Del juego de ayer Me están platicando Porque no lo vi Eso sí Pueden creer Ese pase Pantalla Maldita sea Y se salió Y paró el reloj Dice Porque juega Del Riel Y nos ganó Frankuti 911 Travis Dice Estamos hablando De que está dando Lastima Y nos ganó Y encontró La maldita manera De ganarnos Dice Pero ahí Con ayuda De Garopolo No tanto Por Wilson Dark Suga Dice Jimmy Que es caritativo Les dio chance Para que no se sintieran Mal los aficionados Ay ¿Eso qué? No manchen Vean cómo me están avanzando Jimmy Es caritativo Les dio chance Jimmy Es la buena onda Creo que con 8 segundos Me van a notar Estos imbéciles F Contreras 316 Dice El HDP Siempre nos gana Y nos hace lo mismo Si more Siempre F Contreras 316 Dice Siempre Frankuti 911 Tienen que ir por el Cuatro de campo Tienen que ir por el Cuatro de campo Y en cuanto a nosotros Ya por fin va a caminar Nuestra ofensiva Porque la defensiva Es la mejor de la liga Ni más ni menos Si de acuerdo A mi hermano Me van a sacar 3 estos malditos Pueden creerlo En cuanto a nosotros Ya por fin Va a caminar Nuestra ofensiva Porque la defensiva Es una cosa bestial Si vieron ya el canal Ayer Donde les doy Toda la información Este Está bestial La defensa La mejor de la liga La segunda mejor Contra la corrida La segunda mejor Contra el pase La mejor en contrapuntos Recibidos Está recibiendo Menos puntos Que aquella defensa De los osos Del 85 3.8 yardas Por jugada La defensa Es una cosa Que no le vayas A los niners La disfrutas Bosa Bosa Si yo también Pero que crees Que está gustando Muchísimo Fanga Y creo que es el jersey Que sigue Este año estoy esperando Mi bosa Espero que ya no Tarde en llegar Contreras Contreras 316 Dice Dicen que Armstead Se iría a ir Si Hoy se reportó Que Armstead Se va a la Reserva de lesionados Y lo vamos a Necesitar Neta Ay perdón Ahí estás Ahí estás Ahí estás Tercera y pulgadas Anogues 28 Dice Luego estoy esperando Bosa es una pistola Ya tengo mi jersey De bosa Yo el año pasado Estaba Estaba entre Bosa y Warner Me decidí por el Warner Este año estoy buscando El de bosa Bueno ya lo pedí Nada más estoy esperando A que me llegue Pero este Frank Huki 911 Dice Bueno siempre Y cuando lo recuperemos Más adelante No sé cómo Pero cualquier D te luce bien Al lado de bosa Dark Suga Dice Podremos cambiar A Kinlaw Por algo O ya de plano Será cortado La siguiente campaña Fongeras 316 Ya van a cortar A Kinlaw Ya dio lo que Tenía que dar Dice Mientras vuelva En diciembre Está bien Y aparte Si a bosa Le marcaran Todos los holdings Que le hacen No les cuento Le pegaron a Jimmy No puedo creerlo Sale Se está poniendo Muy loca La máquina No lo creen No lo piensan F Contreras F Contreras 316 Dice Por Kinlaw No nos van a dar Nada Ahí está Dark Suga Pues aunque sea Una tercera ronda Una cuarta ronda Lo que nos dé ya Y unos chetos De bolita Dice Lo que haría Con esa DL Frankuti 911 Va a estar cañón Va a terminar Su contrato De novato Y obviamente No lo van a renovar Ya que sería carísimo Por ser una ronda Tan baja Vámonos 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 Touchdown Si señor Si no Se va a acabar Su contrato De novato Sua va a ir Como agente libre Sin restricciones No sé si tenga restricciones Y pues ya Hasta ahí llegó La historia de Kinlaw En el equipo Lástima Desperdicio De draft Yo siempre lo dije Me cuestionaron mucho Me regañaban mucho Pero Kinlaw Pues no más no Se veía desde el draft Yo me dio mucho coraje Cuando lo draftearon En lugar de Tristan Wirfs Necesitamos un guardia derecho En ese año Necesitamos el guardia derecho Y lo dejaron ir Se la cambiaron El trade a la tampa Ellos se agarraron A Tristan Wirfs Y nosotros tristemente A Jevon Kinlaw Dark Suga Se nos fue CeeDee Lamb Se nos fue Jerry Judy Se nos fue Está jugando mejor Drake como novato Si Drake Jackson Si parece que promete Se me hace que Drake Jackson Va a ser como Ufanga El próximo año Va a ser Su explosión Del señor Drake Jackson Ahorita le están dando Algunos snaps Pero todavía no Este No está al 100% Con la frontal No sé si más adelante En la temporada Este Pueda Pueda mejorar No lo sé Pero Ahí va Sin embargo Pues creo que Este La rotación Entre Omenu Y Hyder Y este ¿Cómo se llama Este otro señor? El Kevin Givens Y todos los que están ahí Se está viendo bien La línea Ahí está bien Bien Sí señor Bien la defensa Avery Thomas Que no ha aparecido En la temporada regular Por cierto Ahí está La intercepción De Avery Thomas Sí señor Y ahí viene Guapo Paul Otra vez Sugerencias del coach Que me va a mandar Una stretch No me gusta Si me gusta No me gusta A lo mejor Inside zone Dice Si Sin duda Va a jugar muy bien Jackson Y si siguen Acumulando rondas bajas En esa línea defensiva Vamos a continuar así Evo Cambió un juegazo Evo También está jugando Sensacional Y aparte Me parece que Se había prendido Bukan Porque acuerdas Que lo cambiaron Rams Creo que sí Estarán disponibles Para el dominio Sí estarán disponibles Pero ahí la gran pregunta ¿A poco vas a sacar A Emanuel Mosley O a este ¿Cómo se llama? ¿Vas a sacar A Emanuel Mosley O a Charbonne's World Por Berret? Yo creo que no Inclusive De Motherland Lo está haciendo bien En el slot Y de Safety Pues es O sea Ofanga es inamovible Creo yo En este momento Pero Este No creo que sea Momento De De sacar Ate Sean Gibson Lo está haciendo Vincent Están Por lo menos Para darles descanso Están Estoy muy de acuerdo Con eso Ahí está Bien Primero y 10 Sí señor Demasiado tiempo Sí Digo Ojalá Este La ofensiva Mantenga Series más largas Lo de los Rams Fue preocupante Demasiado tiempo La defensa En el campo Igual que contra Denver Demasiado Hay otra vez Fonbol Dice Verete es el mejor Corner del equipo La gran duda Es si puede jugar Más de 3 partidos Yo también creo Que como Otra vez Fonbole Ahora digo Samuels Así Así yo ya no juego Se están pasando De lanza Y así Yo ya no juego Y va bien chido Mi drive Está ahí Drie Greenlow Qué juegazo De Drie Greenlow 14 tacleadas Él solito Por eso lo puse Como jugador De la semana Digo Yo sé que Franka y Bosa Nos tienen maravillados Pero lo de Drie Greenlow Neta Si fue una cosa De Wow Denme mis canicas Ja 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 Anogues 28 Dice Pablo Qué pasó Con la barba De talibán Para cuándo Pues qué crees Que la traía Y me dijeron Que me la quitara Y luego Me la quité Y ahora me dicen Que me la deje Pues quién los entiende Entonces Este No aparte Pues con el show Hermano Ya no me puedo Dejar mi barbita Fue barba de pandemia Ah ya debería De ir ganando Este juego Muy chido Y esos dos Fumbles Pues qué Anogues 28 Dice Mitad y mitad Ja 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 Frankuti 911 Dice Greenlow es violento Pa Greenlow es muy violento A veces esa violencia Es lo que lo hace Que se equivoque Y comete Castigos que no debería De cometer Pero Es una bestia El señor Greenlow Cuando controla Su violencia Y la ocupa bien Es una bestia El señor Greenlow Otra vez Frankuti 911 Dice Ay hijo de su madre Cuando agarro a derechazos Al jugador de Seattle Si se pasó A derechazos al jugador de Seattle Si se pasó Si Si me acuerdo Ja 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 Lo pudieron haber castigado Es lo que te digo A veces se le pasa La mano con la intensidad Al señor Greenlow Se pone fea la cosa Ahí está Hasta ahí Hasta ahí Tercera y ocho Tercera y ocho Está ahí señores Hasta ahí Cuarta y cinco Tienen que ir por tres Nada más Ah se la van a jugar Si Pues si Dark Suga Dice La tacleada de Miller Al que se metió En el campo La vieron Vámonos Frankuti 911 Dice Bien Alguien ha visto A Keitel Me quise hincar Y no se hincó De Miller Al que si De Miller De Warner Hermano Fue Fue este Como se llama Bobby Wagner Creo que le dio Con el casco en la cabeza Eso si estuvo A Keitel Pues lo casi anota Pero pues nos quedamos Con las ganas Anogues 28 Dice Con ese desgaste De la defensa De Niners Vamos a necesitar Tres chanchitos Más para diciembre Por eso Estos que regresan Para la rotación Están perfectos Hermano La neta Si van a hacer Un paro Ahí está Bien Ya salimos Ya salimos Con George Chiro Bien Si señor Frankuti 911 Dice La prueba de juego Para la defensiva Va a ser el juego Versus Mahomes Está jugando Espectacular El desgraciado Como es Como es Como es Costumbre El señor Mahomes Está jugando Muy cañón Muy cañón Pero yo no le saco O sea Esta defensiva Creo que puede Contra Contra la ofensiva De los jefes Neta Les tengo confianza Ahora si no me da Tanto miedo Pero Está primero y diez La cosa es La cosa es que la ofensiva Se le pueda mover A los A los jefes ¿No? Si lo logran Ya la armamos Que la defensa De jefes Tampoco está tan fuerte Como otros años Como aquel año Del Super Bowl Por ejemplo No Bueno yo no los veo Tan fuertes Pausa de los dos minutos Y la defensa Es la que está Salvando este juego En donde se han pasado De lanza Con dos fumbles En ofensivas Donde yo ya Podría tener El juego Casi casi Resuelto No quiero lanzar Porque me van a hacer Una tarugada Pero corriendo Me han hecho Los fumbles Y que coraje Me ha dado Venga Ahí está Primero y diez Hay tercera Y pulgadas Frankuti 911 Dice ¿A qué se debe Que el primer drive Del partido Es excelente Y de repente El equipo Se va desdibujando Hasta que no podemos Hacer uno y diez Yo sigo pensando Que se debe Mucho a que Shanahan Tiene esta mentalidad Zero killer Que es Es muy Shanahan Es muy de Cuidar los partidos Ya lleva la ventaja Y Ya no quiere hacer más O sea ya Ya vamos a hincarnos No quiero broncas La neta Este En lugar de seguir Con esa mentalidad De De seguir avasallando Al rival Shanahan Lo que hace es Este Tratar de mantener El juego Le da miedo Le empieza a dar frío Ya no quiere arriesgar Ya no quiere hacer Este Nada que Que le pueda complicar La vida Y la neta Es que No está chido Dice Odio pero admiro A la vez al Patrick Mahomes ¿Sabes qué es lo que Admiro de Patrick Mahomes? O sea Si es Un muy buen coreback Un gran coreback De lo mejor De la liga En este momento Yo creo que De la nueva generación Pero El proceso Que ha llevado ¿Cómo lo han llevado? Señor Andy Reid Que es un viejo Lobo de mar Me parece brutal Lo que ha hecho Andy Reid Con Patrick Mahomes Y la ayuda Que tuvo Con Alex Smith ¿No? Para irse en forma ¡Ay otra vez! ¡Vean eso! ¡No! ¡Otro fumble! Ya chafié Me van a meter Un gol de campo Y ya chafié Ah no Todavía puedo Que me hacen eso No puedo creer Lo que me están Haciendo Es neta Es increíble Lo que me están Haciendo Estos señores Frankuti 911 Dice Pero bueno A pesar de sus Defectos tan Desesperantes Yo no cambiará Esas Shanehan Má de miedo Encontrarnos Un hackito Un kelly Otra vez F Contreras 316 Dice Jimmy en la Tacleada Ya no les va a dar Tiempo Ya no les va a dar Tiempo ¡Sí! ¡Sí señor! Con todo Y sus fregaderas 3 fumbles Me provocaron Y les gané La defensiva Señores La defensiva Va a ganar El partido Así tiene que ser El datate Que te restre Etcétera Etcétera Me sudó Me sudó Horrible Porque me hicieron 3 fumbles Injustos Inecesarios Pero ganamos ¡Sí! Eso quiere decir Que vamos a ganar El domingo Señores Está bien chida La plática Pero ya me tengo Que ir Miren Ahí está Por tierra Tenemos que ser Por tierra Y la defensa Robó 3 balones A mí me robaron 3 balones Injustamente Pero bueno Señores Un gustazo Haberlo saludado Me da pena Despedirme Así tan rápido Pero me tengo Que ir Tengo un compromiso Inaplazable Pero mañana Subo esto Ya saben que A YouTube Despido a la gente De YouTube También Este Y Un abrazo Cuídense mucho Nos vemos el domingo Para el juego Después del juego Plástica Postgame Lunes podcast Etcétera Etcétera La rola es para este año Pues mira Yo creo que para el juego De México Ya estoy pensando A ver si me armo una Ya veré Ya les aviso Cuídense mucho hermanos Saludos Un abrazo ¡Gonainers! Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Gonainers! 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 ¡Gonainers!